Hola bebé, cada día te ves más lindota Eres mi favorita, bebecita, mamasota A veces soy lunático, pero bien romántico Yo me pongo bellacuito, porque quería decírtelo Tus besos son únicos, lindota Tus polvos son únicos, lindota Contigo nunca dejo que baje la nota Yo soy tu bebe sota y tú mi bebe sota Tus besos son únicos, lindota Tus polvos son únicos, lindota Contigo nunca dejo que baje la nota Yo soy tu bebe sota y tú mi bebe sota Contigo nunca dejo que baje la nota Si yo no te provoco, más tú me provocas Es tu mirada la que a mí me desenfoca Y la clave de tus labios es la que tiene mi boca Tú me hizo para mí, lindota Y yo vi que te rompí, lindota Me pongo tóxico pa' que te pongas tóxica Te gusta que sea drástico pa' verte drástica Tus ojos son únicos, tus labios son únicos Tu cuerpo es único, tus besos son únicos Me pongo explícito, movimiento drástico Y que me lleven preso si ese culo es ilícito Me pongo maniático, entiéndeme, es lógico Un poco dramático, un romance icónico Y caso en lo católico pa' comerte diabólico Pa' tú ser mi tóxica, yo ser tu tóxico Tus besos son únicos, lindota Tus polvos son únicos, lindota Contigo nunca dejo que baje la nota Yo soy tu bebe sota y tú mi bebe sota Tus besos son únicos, lindota Tus polvos son únicos, lindota Contigo nunca dejo que baje la nota Yo soy tu bebe sota y tú mi bebe sota Lindota, el día se le explota No le bajas las notas, que no quiero con otra Dice que eso le provoca Como cojo la juca y le paso el humo de boca a boca Quiere que la pase a buscar Que sube un pelé fuerte y que la gente empiece a hablar No le importa qué dirán Si la vi conmigo se siente genial Que no me quite la cubana Que a la le gusta front, que a la le gusta verme Con la correa él me quiere que me la coma Pero sin detenerme Se enciende y de uno se prende Que dices conmigo siempre algo nuevo prende Tú me cambiaste la actitud Mi coro estaba frío con mi luz No estaba pa' romance pero llegaste tú Con la combi completa y te sota tú ¿Qué? Tú me cambiaste la actitud Mi coro estaba frío con mi luz No estaba pa' romance pero llegaste tú Con la combi completa y te sota tú Hola bebé Cada día te ves más lindota Eres mi favorita Bebecita Mamazota A veces soy lunático Pero bien romántico Me pongo bella quicko Te quería decírtelo Tus besos son únicos Lindota Tus polvos son únicos Lindota Contigo nunca dejo que baje la nota Yo soy tu bebe sota y tú mi bebe sota Tus besos son únicos Lindota Tus polvos son únicos Lindota Contigo nunca dejo que baje la nota Yo soy tu bebe sota y tú mi bebe sota Dejen alex Yeah Añi Urañona La rima J. Raymond baby J. Johan John Paul Los que producen F.A.C Oye City Game que lo que Ey La Family Chiquit 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 Chiquit